Igual en la Plaza Central tenemos un proyecto que se está impulsando, esperamos que ya en este caso, para ser sinceros, la gestión que venga pueda retomar este tema. Hace unos días se hizo de conocimiento a través de las redes sociales el estado de deterioro en el que se encontraba una de las piletas ubicada en el Parque Fray Ramón Rojas. Ante ello, nos apersonamos al lugar de los hechos y constatamos los daños materiales. Conversamos con el gerente de protección del medio ambiente y salubridad de la Municipalidad Provincial de Ica, quien nos informó a qué se debe esta problemática. Sí hemos tenido un percance, parece que las tuberías como son antiguas también, bueno, ya se han carcomido y bueno, también tenemos de toda la población el conocimiento pleno de que las piletas hoy en día no están funcionando por motivos que ya también se han carcomido los motores, de hecho que está en un proyecto para hacer la rehabilitación de todo ese tema, pero bueno, va a tomar su tiempo. De pronto se ha tomado las acciones porque una de las tuberías que se había ya corroído ha estado goteando el agua, entonces se había estado llenando la pileta. En efecto, se han tomado las acciones de inmediato y bueno, como ustedes ven, ya está seco. De repente también hay un tema aparte ya, el tema de áreas verdes, que en el transcurso de esta semana va a complementar el trabajo de mantenerle ahí el área verde. Hay que hacerle el bros y algunos temas colaterales ahí para mantener pues en condiciones el parque. Indicó que uno de los factores por los cuales las piletas dejaron de funcionar fue porque a raíz de la llegada de la pandemia de la COVID-19 se dejó de brindar el mantenimiento a las diversas piletas ubicadas en diversas plazuelas, tales como Barranca, Boloñesi y el Corazón de Ica. Ustedes lo ven también, las piletas han estado un poco secas o están secas debido al tema del COVID propiamente, no nos han permitido que estén en funcionamiento las piletas propiamente. Por decir, la plaza central es uno de los casos patéticos, entonces igual en la plaza central tenemos un proyecto que se está impulsando. Esperamos que bueno ya en este caso para ser sinceros la gestión que venga pueda retomar este tema, pero no sin ganas de hacer una evaluación previa al tema del COVID propiamente y al tema del dengue que tenemos el mayor problema en Ica. ¿Se está pensando entonces reactivar estas piletas o darle otro tipo de funcionamiento? El proyecto primigenio que nosotros tenemos es reactivar la pileta, o sea hay que comprar los nuevos motores, hay que poner nuevas cañerías, hay que arreglar el sistema de desfogue inclusive que es un tema muy 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 álgido que hemos tenido, porque el desfogue está por encima del nivel entonces no fluye el lago. Entonces si tenemos el proyecto como le digo, bueno vamos a dejar me imagino un estudio ya avanzado y la gestión que venga me imagino va a tomar y bueno podrá a evaluar si ciertamente es la pileta o de repente algún cambio. Pero de todas formas ustedes saben en el centro no podemos hacer muchos cambios porque estamos sujetos también al tema del patronato y al tema pues de este monumento histórico. No hay que hacer en consulta obviamente con el ente rector que es el INC. Refirió que se ha llegado a confirmar que algunos sujetos de Malvivir han sustraído los cables que se encontraban en el interior de las piletas, es por ello que tras realizar la evaluación respectiva están dejando los expedientes actualizados para que la próxima gestión pueda intervenir brindando el mejoramiento de dichos parques. Se está especulando que han robado o sustraído los cables de estas piletas, ¿se ha podido confirmar ello? Sí, efectivamente, la gente hurta, es más como ustedes han visto, hay gente de Malvivir inclusive que se estaciona, Serenazgo tiene que estar sacándolo, pero ellos son reacios, duermen ahí, toman, inclusive en algún momento se han hecho su carpa, hemos podido sacar, o sea y tenemos una infinidad de problemas que no solamente es del área, estamos en ese trabajo. ¿Cuál sería su recomendación entonces para la ciudadanía en general? Es un poco un llamado a la población en efecto de tomar conciencia que estas áreas que tenemos nosotros hay que cuidarlas y que otro escenario importante es el tema de nuestros residuos, los que tenemos en cada uno de los parques son papeleras, no son depósitos para dejar los residuos grandes o residuos orgánicos que se puedan podrir, etc. Las papeleras propiamente son para poner pequeños residuos de papeles, algunas envolturas, etc. y que el personal la pueda solicitar. Y otro llamado tenga provecho es un medio para invocarles a toda la población, siempre hemos hecho esta invocación, efectos de que al disponer sus residuos por favor lo hagan en el horario que corresponde y en el domicilio. Vemos que a la verma central la gente nos saca constantemente, a sabiendas que pasa por su domicilio, pero es la costumbre del personal sacarlo, de los vecinos, perdón, sacarlos a la verma central todavía. O a veces muchos de nosotros tenemos la mala costumbre de que la basura hay que llevarlo en la mochila y dejarlo en algún sitio y contaminamos nuestro propio ambiente. Entonces creo que ese es un llamado más importante que pudiera hacer aprovechando obviamente las ondas de su medio que tiene bastante llegada a la población.